El sueño a encontrar un punto de luz, un sitio feliz en donde crecer, sonríe si tú le haces reír y triunfa si tú confías en él. Llegó del dolor y la oscuridad llorando al nacer lo mismo que tú, luego creció y alguien gritó, un S.O.S. por él. S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar. S.O.S. no es una canción, no es una canción. S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, S.O.S. no es la voz por el que no puede hablar, S.O.S. no es una canción, es la voz por el que no puede hablar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!